Estamos en un momento donde no soy la única gordita atrás en las pasarelas, estamos todas mezcladas, pero la gente se queda en alguna vez en shock. Yo cuento que muchas veces esas mismas modelos dicen, no, Denise, yo quisiera que yo tuviera el cuerpo tuyo, y yo digo, ¿qué? Explícame tú eso, porque muchas de ellas naturalmente son mujeres flacas. Superadas las dificultades propias, ahora Denise debe enfrentar las de su hija. Mi hija es afrolatina, y tiene su pelito rizo, una piel así, caramel, bien bonita, y otra niña que se parecía casi igual que ella, se atrevió a decirle cosas feas, feas de su pelo, no, tú eres fea, tú tienes el cabello horrible. Ahora que es madre, su responsabilidad es que su hija entienda que en la vida no hay límites, excusas ni limitaciones. A la hora de enfrentar el hostigamiento, le enseñó a su hija una lección aprendida. Y llevo pues toda su vida diciéndole, mamá, dite cosas bonitas, lavaro en el frente del espejo, y le digo, dite a ti misma, I'm beautiful, I'm kind, I'm smart. ¡Denise Pidot! Sin duda, Denise Pidot es una persona con mucha fortaleza, además bella. Ella dice que ninguna mujer debe permitir que en una audición le digan que tiene que bajar de peso. Es así como llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Este 2019, todo el equipo de noticieros hoy mismo trabaja para usted con toda su capacidad y sin descanso. Nuestro compromiso es muy claro. Informarle a través de las distintas emisiones noticiosas y la inmediatez de los informes especiales. Seguiremos llevándole todas las voces y todas las opiniones, los hechos que son noticias, con la cobertura profesional, desde cualquier rincón del país, todas las noticias de Honduras y todas las noticias del mundo, con la mejor tecnología, para acompañarle en todas nuestras plataformas. Nuestro principal objetivo es ofrecerle a usted toda la información confirmada y todos los ángulos de la noticia. Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Los tijeros, hoy mismo Seriedad, veracidad, responsabilidad El masacre deja a una mujer y tres hombres muertos en la salida al norte de Tegucigalpa a la altura del Carrizal. Seguridad confirma que últimas dos masacres están vinculadas entre sí, aunque no señala cuál es el detonante de las mismas. Cardenal Rodríguez asegura que masacres se producen porque se desconoce el amor a Dios. ¿Y por qué terminar así? Porque no se conoce a Dios. Los actores de tránsito continúan en las carreteras del país. Hasta el momento ya son 48 los fallecidos y 70 lesionados en eventos viales. La hija del presidente de los Estados Unidos Ivanka Trump se perfila como candidata a manejar el Banco Mundial. Este es su noticiero hoy mismo fin de semana con Manolo Escoto y Cindy Valeriano. Muy buenas tardes, gracias por informarse con nosotros ya preparados con todas las informaciones. Buenas tardes Manolo, estamos listos hoy domingo 3 de enero. Nuestros compañeros con señales en directo los saludamos a continuación aquí en la capital, Alex Lainez, Francis Espinal y en la zona norte del país, Orlin Martínez. Y nos quedamos con Alex Lainez porque se ha registrado una nueva masacre aquí en la capital con cuatro personas muertas. Usted Alex tiene todos los detalles, buenas tardes. Buenas tardes, 18 muertos en cinco masacres en los primeros 13 días del presente año. Las últimas dos masacres podrían estar vinculadas según el titular de seguridad, Julián Tinoco Pacheco, a quien escuchamos a continuación. Un hecho no puede matar el trabajo de las instituciones y en eso estamos haciendo lo mejor que podemos. Y ya estos dos hechos lamentables que voy a decirles que están vinculados el de la Vida Nueva y el de hoy en la madrugada. Y ya la policía tiene grandes avances y vamos a tener buenos resultados. La suya. ¿Cómo van las otras cuatro masacres y las vinculaciones con esta última que usted lo acaba de mencionar? Están avanzando. Ya tenemos, ya el Ministerio Público tiene ya los expedientes de la Policía Nacional y la DPI. Y esperamos pues que el apoyo de la Fiscalía para poder emitir las órdenes de requerimientos y las órdenes de captura. Las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Tinoco, quien hablaba referente a estas masacres. Ahora, el titular o el director de la Dirección Policial de Investigaciones, el comisionado Romney Martínez, asegura que continúan las investigaciones en esta quinta masacre y en las cuatro previas. Lo escuchamos a continuación. No van en ascenso todavía. Lo que pasa es que mediáticamente impactan. Estos son eventos que generan una alta conmoción y es natural y hasta entendible, ¿verdad? El asunto sobre esta situación, insisto, repercute a partir de ciertas actividades. No es lucha de territorio porque los criminales no pueden pelear territorio. El territorio pertenece únicamente al Estado, como ente. Ellos, en todo caso, podrían disputar el desarrollo de alguna actividad de comercio ilícito de drogas. No con esto me estoy refiriendo a este caso en específico, a CLAC. Es una posibilidad dentro de un conjunto de hipótesis que poco a poco son desagregadas para que los equipos de investigación hagan investigaciones ajustadas. Esto es una fenomenología que tenemos que seguir atacando, seguir atendiendo por mucho tiempo más, porque, en definitiva, estamos atendiendo situaciones ancladas a un pasado de hace 15, 20 años. Esto no es fácil, es un proceso de desaceleración y también de difícil. Fueron las declaraciones por parte del titular de la Dirección Policial de Investigación, el comisionado Ronmen Martínez. Las últimas dos masacres en la capital de la República estarían vinculadas, según autoridades policiales. Pero, ¿cuáles son las causales o los detonantes de las mismas? Aún no se conoce, ya que no lo han dado a conocer. Manolo Zindi, este es nuestro informe. Volvemos con ustedes a Estudios Principales. Muchas gracias, Alex Lainez. Y ahora escuchemos lo que dicen las autoridades del Observatorio de la Violencia con estas masacres registradas en el país. Si se mantienen las actuales circunstancias de que apenas empieza el año y hay tantas muertes violentas diariamente sumadas a los homicidios múltiples o masacres, sin duda es alarmante y va a aumentar el número de muertes violentas que han ocurrido el año pasado. Por lo tanto, es un escenario muy alarmante y que va a la alza. Ahora bien, si nos ubicamos un poquito, ¿la tendencia en relación a enero se mantiene o va elevada? Va elevada porque el año pasado se han aumentado casi en el 100% cero homicidios múltiples en los primeros 15 días del mes de enero del año 2018 y ya van cinco en este periodo. Es decir, aumenta el número de homicidios, los homicidios múltiples y por lo tanto este es un escenario más de que debe ser preocupante para las autoridades que deben estar desarrollando investigación para saber qué es lo que está pasando. ¿Y más reacciones en relación a la violencia que impera en el país del sector empresarial y también de exfuncionarios del país? Recordemos de dónde venimos, cómo ha estado, yo creo que en temas de seguridad se ha avanzado bastante, pero no solamente es la parte coercitiva o la parte reactiva en temas de seguridad. Yo creo que se ha hecho un gran trabajo en ese sector, pero tenemos que trabajar mucho en generarle oportunidades a nuestra gente, generar inversión para generar oportunidades, trabajo, empleo, empleo digno y sostenible y eso solo se hace creando un clima bueno para el inversionista. Tenemos que trabajar mucho en eso, se han hecho algunos avances, pero no lo suficiente para generar ese ámbito, ese clima amigable y atractivo para la inversión. Eso pasa por simplificar administrativamente, simplificar tributariamente y también la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, eso es importantísimo para el inversionista. Esos hechos desmienten la política del gobierno de que efectivamente tiene unas acciones en materia de seguridad que protegen al ciudadano. Es evidente que no es cierto, es evidente que ha fracasado la política de seguridad, las medidas de seguridad y que sus cuerpos armados que los tira a la calle solo sirven para reprimir al pueblo indignado, no para reprimir al crimen organizado y esa es la prueba más clara de que es un fracaso. Francis Espinal, usted tiene más información desde Medicina Forense. Adelante. Así es, Cindy, muchas gracias. Desde la morgue capitalina, donde aún a esta hora, cuando son las 12 y 8 minutos, no se ha presentado ningún familiar a identificar a las cuatro personas que murieron de forma violenta, como ustedes escuchaban, a eso de las 4 y 30 de la mañana, fueron encontrados. Según versiones de testigos, según información que se tiene, los habrían dado desde un microbus en este sector de la colonia El Carrizal, luego fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público sin identificación. La muerte es en asfixia por tortura y también presentan evidentes torturas. Es una mujer y tres hombres. Para informarle sobre algunos datos, si usted que está en casa, si usted que sintoniza noticias hoy mismo y aún no le ha llegado algún familiar, informarle que según las investigaciones, todos serían menores de edad o que sería el rango de 16 a 20 años, los cuatro jóvenes. La mujer tiene un tatuaje, un tatuaje en la espalda, escrito en inglés, que dice todos necesitamos amor. Su pelo es color rojo y vestía completamente de negro. Mientras otro de los jóvenes tiene un tatuaje de una tela de araña en el brazo derecho. Y otro de los jóvenes también tiene un tatuaje que dice, todo lo que haces en vida, eso recibes. Esa es alguna de la información que tiene desde la morgue capitalina. Se sigue esperando que algún familiar llegue a identificar, ya que no se sabe el nombre de ninguno de los cuatro jóvenes, los menores de edad, que supuestamente rondan de los 16 a los 20 años. Medicina Forense ya ha realizado la autopsia, como les confirmaba, muerto por, aparte de ser torturados, por asfixia, por ahorcamiento. Continúan a la espera, a la expectativa de conocer quiénes son estos jóvenes, de dónde son, y también las investigaciones del por qué sucedería el hecho. Ningún familiar, nadie ha venido a preguntar ni a tratar de identificar a los cuatro, las cuatro víctimas de la nueva masacre en la capital. Desde la morgue capitalina volvemos a estudios principales y a estar pendientes cuando se registre o se reporte el nombre de estas zonas fallecidas. Muchas gracias, Francis, y aquí están las estadísticas. Masacre de 2019, la primera en Puerto Cortés, el 1 de enero, con tres muertos. La segunda, en Lloro, el 2 de enero, con tres muertos. La tercera, en Tela Atlántida, está ocurrida el 6 de enero, con tres víctimas mortales. La cuarta, el pasado jueves, en la colonia Villanueva, aquí en la capital, el 10 de enero, con cinco muertos. Y la quinta ocurrida, está madrugada, en la colonia El Carrizal, 13 de enero, cuatro muertos. En un total de 18 muertes múltiples ocurridas, solo en lo que va del año, los primeros 13 días de este año 2019. El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez asegura que estas masacres se producen porque los jóvenes no conocen el amor de Dios. Escuchemos. Nosotros somos hijas e hijos amados. Mientras no escuchemos esa voz interior que nos asegura que somos amados, no podemos vivir una vida llena de sentido. Mientras no hagamos una experiencia interior de sentirnos verdaderamente amados, vamos a vivir siempre en una inseguridad permanente. Tristemente, vemos como en días pasados hubo esa masacre. ¿Por qué se matan los jóvenes entre ellos? Todos son proyectos de vida que podía realizarse, que podía resultar en un gran bien. ¿Y por qué terminar así? Porque nos conoce a Dios. Y si no conocemos a Dios, no podemos conocer el verdadero amor, que es lo que da sentido a la vida. Hoy por eso, nuestros ojos se vuelven al Señor Jesús, Hijo amado del Padre. Y le pedimos que nos conceda abrirnos a la experiencia de sentirnos amados. Que se abra el cielo de nuestras vidas y podamos escuchar esa voz. Tú eres mi Hijo amado. Y eso nos basta para vivir una vida llena de sentido. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Al regresar le tendremos los detalles de los accidentes de tránsito que continúan en nuestro país y que dejan muchas familias en luchar. En Dunkin' Donuts puedes compartir con todos en todo momento. Con las medias y docenas. Lleva 12 deliciosas donas a 169 lempiras y 6 donas a 119 lempiras. Compartir nunca supo mejor. Dunkin' Donuts. Café y más. Radio Caribe 93.1 FM Teiva. Radio Choluteca 88.7 FM en la zona sur del país. Sin pillado, sin pillado. Yo no lo di, yo no lo di. Ahora con más música. Más música. Más música. Y nada de hablar por hablar. Lo mejor de la música en español e inglés. Disfrútalo en la nueva programación de Radio Caribe y Radio Choluteca. Baila, disfruta y goza con nosotros. Por eso somos el Sonido Joven. Welcome to Chili's. Ricas hamburguesas. Comete libra de carne. Son tan cabrosas. Si tienes hambre. Welcome to Chili's. Este 2019, seguiremos siendo la referencia de cada noche. El programa donde el buen aficionado Catracho se informa, participa y debate con el mejor grupo de comentaristas. Sí, pero yo te digo una cosa. Vamos a pausa, porque el programa, déjame ir a pausa y cuando vengamos. Le entramos más a este temito y otros más. Fútbol a Fondo. De lunes a viernes a las 9 por TSI. Plácido Domingo, enamorado de Honduras. Así abrió su corazón ante las cámaras por una magnífica obra social. Lo que es popular, hay que respetarlo siempre. 65 talentosos hondureños acompañaron al tenor español, dirigidos por otro gran maestro de la música. Esto es tan solo un adelanto de todo lo que tendremos en gente, este domingo desde las 7 de la noche por TSI. Bien, Manolo, y los accidentes continúan invitando a las familias de Honduras durante todo este año y también durante 2018, por supuesto. Así es, y el último que se ha registrado es en San Pedro Sula, con la muerte de una niña de apenas dos meses de edad. Orly Martínez, usted tiene los detalles. Gracias, Manolo Escoto. Lamentable, tenemos que informarles de esta triste noticia que ha ocurrido en San Pedro Sula. Específicamente, pues esta niña ha muerto aquí en las instalaciones del Seguro Social de San Pedro Sula, donde fue ingresada a eso de las 11 de la mañana, luego que se registró un accidente aparatoso en la primera calle 12 Avenida, a escasos metros del Estadio General Francisco Morazán, pues esta pequeña, la madre andaba en el centro de San Pedro Sula porque ellos son residentes en la colonia Chamelecón de San Pedro Sula. Y lo que se informa es que, pues, se habían dirigido al centro para bautizar sus primeros dos años de nacido. Y lamentablemente, pues, en este trágico accidente que ocurrió en un semáforo entre un vehículo Toyota Ford Explorer y una tía donde se conducían esta familia, pues, como resultado, ha dejado la muerte de esta pequeñita que ya ha sido retirada del Seguro Social de San Pedro Sula. Pues, aquí pueden observar, las personas que se ven adentro del Seguro Social son los familiares, quienes andan en un asiento de los que se portan a los niños y donde ellos lo traían en este vehículo. Pues, ya también ha sido identificada Lisette Matute, de dos años de edad, que repetimos, ha muerto en este fatídico accidente ocurrido en la primera calle 12 Avenida de San Pedro Sula, donde, pues, también fue trasladada su madre hasta el Seguro Social en un vehículo particular que también traía a la niña. Y hay que recalcar que los pacientes trataron de llegar a tiempo, pero por la distancia, lamentablemente, pues, ya había sido trasladado al Seguro Social. Ellos llegaron a este lugar, pero cuando ya vinieron a prestarle atención médica, ya había muerto. Por lo que es importante, y nos han hecho el llamado, que lo pidamos a través del noticiero hoy mismo, que cuando se da este tipo de hechos, que es preferible que se espere a los paramédicos, porque ellos pueden prestar primeros auxilios. Y eso no ocurrió en este accidente lamentable, que, pues, ha fallecido esta peñina de dos años, de dos meses de edad, que había ingresado, que había viajado de la colonia Chamelecón, al centro de San Pedro Sula, a una iglesia para bautizarla, según la última información que se maneja por parte de las autoridades. Con estas imágenes de la familia de esta pequeña que murió en el Seguro Social, compañeros, vuelvo a estudios principales. Gracias, Orly Martínez, por esta información. Y es que ya son casi 50 personas las que han muerto en este año solo en accidentes de tránsito, y más de 70 han resultado lesionados. Se notó la información siempre con accidentes de tránsito a la altura del kilómetro 147. En la comunidad de Taulabé se registró un accidente múltiple que dejó solo daños materiales. También en el occidente del país se registró otro accidente. Ramón Rojas, usted tiene los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Manolo, amigos televidentes de un mismo de la Corporación Televicentro. En efecto, hace unos minutos se acaba de producir un accidente exactamente llegando a Santa Rosa de Copán en un vehículo de esos que conducen gente en Pailas, desde el sector del Rodeo, una aldea cercana a Santa Rosa de Copán y que cruza ahí cerca de la vivienda del alcance municipal Don Aníbal Ejército Alvarado. El vehículo traía al menos 20 personas, de las cuales 6 salieron heridas y fueron trasladadas al Hospital Internacional del Occidente. En este momento, los cuerpos de seguridad trasladan a los heridos a esa zona e igualmente la gente de tránsito está inspeccionando el lugar para determinar las causas del accidente como ustedes miran en nuestras pantallas, amigos televidentes. Esto ocurrió hoy a las 10.30 de la mañana aquí en Santa Rosa de Copán y reitero, 4 heridos que fueron trasladados ya al Hospital Regional del Occidente. Con este informe, compañeros de hoy mismo, de la Corporación de la Vicentro, yo retorno al estudio. Muchas gracias, Ramón Roja, desde el occidente del país. Francis Espinal, que dicen las autoridades de Vialidad y Transporte sobre estos accidentes que se registran de manera cesante en el país. Adelante. Así es, muchas gracias. Me acompaña el portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, José Esteve. Solo ayer se registraron varios accidentes de tránsito. ¿Cuántas personas muertas ya suman a la fecha? Así es, es que efectivamente la incidencia en accidentes de tránsito, el día de ayer hubo tres personas fallecidas en el departamento de Lloro, exactamente en la ciudad de Olanchito, y una persona en lo que es el departamento de Islas de la Bahía. A esto se suman un total de 48 personas fallecidas hasta la fecha del día de ayer, un total de 74 lesionados y 118 accidentes de tránsito con 74 lesionados. Debemos mencionarles que es bien importante que algunos factores de riego, como ser la velocidad, fueron los que han participado de manera directa en estos accidentes de tránsito. Sabemos que las personas a veces abusan de lo que es el exceso de velocidad, por lo cual hacemos un llamado al correspondiente para que aquellas personas planifiquen sus desplazamientos cuando son tramos bastante extensos, y de esta manera puedes evitar lo que es la premora. ¿Cuáles son las multas para los conductores imprudentes? Bueno, primero, si al participar en un accidente de tránsito hay personas lesionadas, hay una responsabilidad legal, que esa persona tiene que hacerse responsable de manera jurídica. Si solo hay lesiones leves o son daños materiales, pues las faltas pueden variar entre los 600, 400 y 300 lempiras, según la ley de tránsito, en lo que es las faltas graves, menos graves y leves. ¿Y en relación al año anterior hay un incremento hasta la fecha? Tenemos un incremento de un 5% en relación a los accidentes del año 2019 hasta la fecha. Esperamos que, según las operaciones que planifiquemos y lo que es la prudencia de las personas, pues podemos mantener estos datos estadísticos y no puedan sobrepasarnos. Para finalizar, nos reconfirman nuevamente los datos. ¿Cuántas personas muertas? Tenemos un total de 118 accidentes, 48 personas fallecidas y 74 personas lesionadas. Muchas gracias. Portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Vuelvo Estudios. Gracias, Francis Espinal. También siempre en temas de accidentes y de reportes en carros, el vehículo, se reporta un vehículo quemado en su totalidad y los conductores se dieron a la fuga al colisionar contra el tránsito. Esto pasó anoche específicamente, donde tomó fuego, como pueden ver en pantalla. Y también en temas relacionados, Orly Martínez nos informa sobre la quema de una grúa en San Pedro Sula. Orly, buenas tardes. Gracias, compañeros. Me encuentro en el segundo anillo de circunvalación, exactamente entre la 15 y 16 calle del barrio Cabaña, donde se ha quemado prácticamente esta maquinaria pesada, una grúa con placa guatemalteca C-51-3 BQP Centroamérica. Ahí, como pueden observar, tiene la placa de Guatemala. Pues en horas de la mañana se reportó por parte de vecinos de este sector que se estaba incendiando esta grúa. Ya cuando los miembros del cuerpo de bomberos vinieron, pues ya prácticamente estaba consumido todo el motor. Los asientos han quedado totalmente calcinados, calcinados. Esta maquinaria, pues ya no sirve, estaba estacionado en esta propiedad que dice Servicios y Construcciones Mundiales. Se hacen aquí algún tipo de reparación, pero este equipo estaba estacionado en este lugar. Ya nos han informado que los miembros del cuerpo de bomberos han venido a este lugar y por los momentos esto podría haber sido provocado por mano criminal. De acuerdo a la información que se nos ha proporcionado por parte de personas de entera confianza que nos han manifestado que, de acuerdo a la información, esto pudo haber sido provocado por mano criminal. Compañeros, estaremos al pendiente de la reacción del cuerpo de bomberos. Entre tanto, vuelvo a estudios principales del noticiero. Hoy mismo. Y en hecho violento, su muerto y tres heridos dejó el atentado contra el comunicador y su familia en la aldea de Plan de Turcios, jurisdicción del municipio de Juticalpa, de donde es originario el comunicador y su familia. Tres personas muertas, cientos de conductores atrapados en las carreteras debido a accidentes de tránsito y choques que deja la tormenta invernal en Missouri, Estados Unidos. También contabilizaron más de 2.000 llamadas a los servicios de emergencia y más de 500 accidentes viales con un saldo de al menos 40 heridos. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que el cierre de la administración podría prolongarse por un largo tiempo a la vez que insistió en que la oposición democrata debe aceptar el muro fronterizo para enfrentar lo que considera una crisis humanitaria. Las palabras de Trump se producen cuando se cumplen ya 23 días de cierre parcial de la administración, en lo que se supone la suspensión federal más larga de Estados Unidos. Nikki Haley, ex embajadora estadounidense ante la ONU e Ivanka Trump, hija del mandatario Donald Trump, están entre los posibles candidatos para reemplazar al saliente presidente del Banco Mundial, Jin Jong Kim. El actual presidente anunció sorpresivamente que no iba a seguir frente al Banco Mundial más de tres años antes de que terminara segundo mandato. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que se normalizará el abasto de combustible tras varios días de escasez atribuida a su estrategia contra el robo de gasolinas. El estudio Paramount Pictures ha dado luz verde a la segunda parte de la icónica comedia Un Príncipe en Nueva York lanzada en 1988, para la que volverá a contar con Eddie Murphy como protagonista. Estoy emocionado de que la película salga adelante finalmente, dijo Murphy en un comunicado. Hemos juntado a un gran equipo y estoy deseando devolver a estos clásicos y queridos personajes a la gran pantalla, agregó Cindy Valeriano, noticieros hoy mismo. Compartirás todo, menos la orilla de la Super Cheese, porque está rellena de queso, mantequilla de ajo y parmesano. No sabrás por dónde empezar. Y porque el sabor debe continuar, en Little Caesar hemos creado la nueva Super Cheese Supreme. Una pizza con orilla de queso y con la más grande variedad de ingredientes. Sashita italiana, hongos, pepperoni y mucho más. Disfruta la siempre lista y calientita a solo 179 lempiras. La mejor pizza al mejor precio. Little Caesar. Pizza, pizza. Aparte del café, el arroz, los frijoles, hay algo que encanta a todos los hondureños, la tortilla. Ya sean de maíz blanco o amarillo, estas y el queso con chile son la perfecta combinación. Así como también con la cuajada y el delicioso quesillo de nuestra tierra. El queso ahumado, el semiseco, el requesón y el queso fresco son ideales acompañados de una tortilla. Otros lácteos también son perfectos, como ser la famosa mantequilla crema y la tan conocida mantequilla rala. Por supuesto que no podrían faltar el nutritivo y gustoso aguacate y los frijoles, ya sean fritos o enteros. Perfectas entonces son las tortillas, con cualquier platillo y a cualquier hora. Por ser el complemento ideal de nuestras comidas, la tortilla nos hace sentir orgullosamente. Catracho. Catracho, Catracho. El Señor del Cielo, nueva temporada, muy pronto, por Canal 5, El Líder. En Al Banquillo tenemos una conversación permanente con diferentes maneras de entender la realidad. Las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto están en Noticieros hoy mismo. Síguenos en Twitter, arroba hoy mismo TSI. Francis Espinal, usted nos informa sobre las condiciones del tiempo para las próximas horas. Adelante. Así es, muchas gracias. Me acompaña Igor Girón, quien es pronosticador en turno de SENAOS. ¿Cómo estarán las condiciones para las próximas horas y sobre todo la zona norte? Muchísimas gracias. Para el día de hoy las próximas horas, esperamos sobre el territorio nacional. Se presenten condiciones de lluvia, chubascos principalmente sobre la zona norte, el occidente del país, debido a una bajada que nos va a estar generando esas condiciones del tiempo. Para las demás regiones se esperan lluvias leves, a excepción de la zona sur, que se encuentra completamente seca y estable. En casi todo el territorio nacional, un cielo despejado, con viento con dirección del noreste y sureste. ¿Las temperaturas? Las más altas siempre es en la zona sur, y esperamos para el día de hoy unos 36 grados. Para la zona del oriente, Catacama, Danlí, el paraíso, una temperatura hasta de 28 grados. Igual para la zona norte, Santa Rosa, en el occidente, unos 23 grados. San Pedro Sula, el día de hoy unos 31, la región central, Lloro, Progreso, el Valle de Comayagua, 29 grados. Y en Tegucigalpa, para el día de hoy esperamos 28 grados. Estas lluvias para la zona norte, ¿qué se deben y por cuánto tiempo estarían? Esperamos que estas condiciones del tiempo sobre esas zonas se mantengan de 24 a 48 horas y son producto de una vaguada que nos va a estar dejando cielos nublados con lluvias en esa región. Muchas gracias. Las temperaturas y el pronóstico desde Senado, volvemos a los estudios principales. Gracias, Francis. Un hombre identificado como José Luis Urbina, de 51 años de edad, decidió terminar con su vida ahorcándose en la colonia Bellavista, en Santa Rosa de Copán. Urbina era de oficio taxista, dejó cinco hijos. El suicidio podría ser como consecuencia del consumo de drogas, según comentaron sus amigos o informes preliminares de las autoridades. Le apodaban el raro. Las autoridades realizan en este momento el levantamiento respectivo y las investigaciones correspondientes. Un enfrentamiento entre la Policía Nacional y miembros de la pandilla MS en el sector del Guanábano, salida a Olancho, registró en las últimas horas. Hasta el momento no hay personas capturadas y se desconoce cuál era el objetivo de los fascinerosos al momento de enfrentar a las autoridades. Las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto están en Noticieros Hoy Mismo. Síguenos en Twitter, arroba hoy mismo TSI. ¡Vivir mejor es pagar menos! Por eso aprovecha estas optas que te harán ahorrar de verdad. Fajitas de pollo rey frescas Libra 5310, taco de res para azar premium Libra 7975, tajo de cerdo Libra 4760, pañales Baby Sec Ultra Sec 50 unidades, 178.75 cada uno. Válidas del 11 al 17 de enero. Ahora más cerca de ti. Visítanos en nuestra nueva tienda. En la Plaza del Portal San Pedro Sula y disfruta de un ambiente cómodo y grandes ofertas. ¡La Colonia! ¡Acá te queremos! ¡Bienvenido a Chilis! ¡Ricas hamburguesas! ¡Come de Libra de carne! ¡Son tantas rojas! ¡Si tienes hambre! ¡Bienvenido a Chilis! Como pueden ver aquí en el video pueden apreciar toda la belleza natural que nos ofrece Honduras. Podrán ver el vehículo encendiándose. ¡Está bueno ese año viejo! Vean los colores que se acelera de 24 de diciembre. Por el Planeta nos lleva a un recorrido por el mundo donde cada domingo conoceremos diferentes ambientes y especies que conforman las bellezas naturales de nuestro mundo. Por el Planeta Domingos 3 de la tarde por TSI Este lunes 14 de enero siguen las emociones de la Copa Italia. Estamos en la fase de octavos de final y usted podrá disfrutarlos por Telecadena. Cagliari contra Atalanta. Son partidos muy interesantes porque no hay margen de error. El que pierda queda eliminado. Cagliari versus Atalanta. Lunes 14 de enero a partir de las 10 de la mañana por Deportes Televisentro. Por 90 días se amplía la amnistía para multas y recargos para los años 2017 hacia atrás. Alex Laines, usted tiene los detalles. Gracias. Ubicados en las instalaciones de la alcaldía municipal del Distrito Central porque se ha ampliado la amnistía. ¿Por cuánto tiempo y a qué sector exactamente? Nelson Flores, gerente de atención al contribuyente, nos amplía. Muy buenas. Sí, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Buenos días a todos los televidentes. En efecto, el Congreso en esta semana reciente que acaba de pasar aprobó una ampliación del decreto de amnistía por multas y recargos sobre impuestos municipales dejados de pagar, impuestos, servicios y tasas municipales dejados de pagar de los años 2017 para atrás. Este es un nuevo tiempo que otorga este beneficio por un lapso de 90 días. Lógico, entra a su vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Cabe aclarar también que en este día, o sea, en este mes estamos también en el proceso de la recepción de las declaraciones de industria, comercio y servicio tal como lo establece la ley de municipalidades que todos los meses de enero de cada año pues los contribuyentes, propietarios o representantes legales de todo negocio y empresas pueden proceder a declarar este tipo de impuestos. Para eso, pues usted lo verá, estamos día domingo y están pues visitándonos los contribuyentes aquí a la gerencia de atención al contribuyente a presentar sus respectivas declaraciones. También quiero aprovechar la oportunidad para informarles que hemos abierto una sucursal nueva en el centro comercial Los Castaños que también está operando al mismo horario de esta gerencia de atención al contribuyente. En los Moles también ya tenemos los puntos de atención para la recepción de este tipo de declaraciones. Muchísimas gracias. Las declaraciones de Nelson Flores para Noticieros hoy mismo. Volvemos a Estudio. Gracias, Alex. En otra información, un hombre fue capturado ayer por suponerlo responsable del delito de extorsión. El hecho se registró en la colonia Suazo Córdoba de la ciudad del Progreso Lloro, zona norte del país. El capturado corresponde al nombre de Marcos Antonio Leiva Martínez de 29 años de edad, alias el mono de oficio taxista. El dragón de Komodo, cuyos antepasados vivieron hace más de 100 millones de años, es el lagarto más grande que habita hoy. Puede llegar a medir hasta 3 metros y pesar hasta 308 libras. Habita en las islas indonesias de Komodo, rinca y flores. Estos lagartos carnívoros son super depredadores que dominan el ecosistema donde viven y aunque comen carroña, también cazan y tienden emboscadas a sus presas que incluyen invertebrados, aves y mamíferos. El dragón puede devorar el 80% de un cuerpo tan solo en una comida. Además, sabías que son caníbales ya que en ocasiones atacan y se comen a otros dragones. Estos grandes lagartos poseen una lengua bífida con la cual perciben los compuestos químicos del aire. De esta manera pueden saber cuando hay algún posible manjar cerca. Otro dato curioso, sabías que si una presa ha escapado de un dragón de Komodo, no irá muy lejos. Dichos reptiles poseen un arma secreta, su saliva. En esta se acumulan sustancias que pasan a la sangre de las víctimas y las matan por envenenamiento. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Dani Flores, Noticieros, Hoy Mismo. Las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto están en Noticieros Hoy Mismo. Síguenos en Twitter, arroba hoy mismo TSI. En Dunkin' Donuts puedes compartir con todos en todo momento. Con las medias y docenas lleva 12 deliciosas donas a 169 lempiras y 6 donas a 119 lempiras. Compartir nunca supo mejor. Dunkin' Donuts, café y más. Todo lo que necesitas en el 2019 para estar bien informado lo encuentras aquí. 365 días llenos de información veraz. Ovejetra y con periodismo responsable. Gracias por su amable y gentil sintonía. Está con nosotros esta tarde el secretario de Estado. 12 meses repletos de tus programas favoritos en un solo canal. TSI. ¿Qué les parece si da mucha cocina? Prepárate para la aventura, los viajes, las risas, comidas, entrevistas y mucho más. Ya estuvimos en la inauguración, vamos a ver. Buenas noches, abogado, ¿qué tal? Descubrirá los misterios y maravillas detrás de los inventos, avances tecnológicos y científicos. Bienvenidos a los doctores. Siempre tendrás un toque deportivo porque compartimos la pasión por el fútbol. Tenemos historias para contarles. Hoy, Isabel, tenemos un protagonista. PSI, el orgullo de estar informado. Sabemos que no te levantas de la cama. Lo bueno es que puedes comer recalentado y quedarte viendo un especial de lo mejor del trip y las locuras que hicimos alrededor del mundo durante 2018. Ellas te presentan las noticias más impactantes del momento. Un padre denuncia el horrendo crimen de su hijo y panorama actual de los hechos más importantes de Estados Unidos y el mundo. Da Michelle Galván y también le saluda Pamela Silva con de gracias por acompañarnos. Primer impacto de lunes a viernes a las 4 de la tarde por TNI. En TBC Play puedes volver a ver o atrapar los programas que te perdiste. Entra y disfruta cuando quieras de nuestros noticieros, nuestros foros de debate o programas de entrevistas. Además, podrás ver lo mejor de nuestros programas deportivos todo en un solo lugar cuando y como tú quieras. Ya lo sabes, solo busca la sección TBC Play dentro de la web y app Televicentro. Las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto están en Noticieros hoy mismo. Síguenos en Twitter arroba hoy mismo TSI. Y este fin de semana ha iniciado el campeonato de la Liga Nacional en nuestro país. Alex Laine se encuentra en el Estadio Nacional aquí en la capital. Detalles de esta información, Alex. Buenas tardes. Gracias, Manolo. Nuevamente, como usted lo menciona, ubicado en el Estadio Nacional, ya que a partir de las cuatro de la tarde, el club deportivo Motagua empieza la defensa de su título obtenido en el torneo de apertura ya en este torneo clausura 2018-2019 ante el equipo Honduras de El Progreso que lo enfrentará en el Estadio Nacional a partir de las cuatro de la tarde. Todo está listo, como usted lo mencionó, Manolo, en la previa. ayer inició exactamente el torneo clausura 2018-2019 y El Motagua hoy a partir de unas tres horas iniciará su defensa del título obtenido en el campeonato anterior y su primer rival es Honduras de El Progreso. Vemos que el estadio las condiciones del césped según las imágenes que muestra nuestro compañero Carlos Martínez se muestra en óptimas condiciones. También mostramos el desplazamiento de elementos de la Policía Nacional del Escuadrón Tigres y también de elementos de la Policía Militar del Orden Público quienes están a cargo de la seguridad en el Estadio Nacional para este encuentro futbolístico. También se ha mencionado y hemos tenido acceso a información de que en la venta o en las entradas al estadio se les pide a los aficionados que lleguen horas antes ya que el trámite o el protocolo para el acceso al estadio es un poco diplomático en el sentido de que van a escanear los boletos para evitar la venta del mercado negro o la venta de boletos adulterados o falsificados por lo que piden que arriben al Estadio Nacional con tiempo para así poder cotejar los boletos comprados y así evitar la venta de boletos en el mercado negro y sobre todo falsificados. Así que con la panorámica del Estadio Nacional que a las 4 de la tarde se enfrentará el Motagua actual campeón del campeonato del fútbol hondureño se enfrentará su similar de honduras del progreso y con estas imágenes hacemos una pausa en sus noticieros hoy mismo. En Dunkin' Donuts puedes compartir con todos en todo momento con las medias y docenas lleva 12 deliciosas donas a 169 lempiras y 6 donas a 119 lempiras compartir nunca supo mejor Dunkin' Donuts Café y Mar Bienvenidos a Bailando por un Sueño esta es nuestra penúltima gala Vine con ganas de bailar porque estoy bailando por un sueño pero el juez Osmer Poveda dice que bailando soy un leño le echo muchas ganas pero me dice que nada me sale bien Ya se acerca la gran final ¿Cuál de estas parejas logrará llegar a la cima? Directora que comience la rumba Directora que comience la música Bailando por un sueño en su penúltimo programa Domingo 6 de la tarde por Megaclásicos Buenas noches bienvenidos a la noche del gol Cada domingo la cita es a las 9 Están moviendo fichas se están moviendo fichajes extranjeros han venido extranjeros vienen 6 meses unos ni juegan lo están overgoleando el equipo para ver si overgoleado con estos nuevos fichajes y esas piezas en grana todo Para mí al igual que yo coincido con Januario estas oportunidades un jugador las tiene que aprovechar Parece que el Real Madrid no puede cambiar de esa tónica del contratar jugadores ya hechos a apuestas La noche del gol los domingos a las 9 por TSI Hoy finalmente conoceré al padre de mis hijos Espero que no sea el ex esposo Hola ¿Tú eres Dusty? No ¿Estás seguro? Este domingo ¿Dónde has estado? Estamos en motocicletas de... Sí ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Así que tú eres Dusty Sí, soy yo Ven aquí, compadre Ser el mejor papá Si él fuera el ex de mi esposa me pegaría un tiro ¿Qué es lo que tramas? Voy a derrotarte y recuperaré a mi familia Eso es un hecho Te voy a probar que soy el mejor Soy el mejor de los Dusty No será fácil Guerra de papás Noche de gana Lingo 8 de la noche por Canal 5 El Líder Las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto están en noticieros hoy mismo Síguenos en Twitter arroba hoy mismo TSI El Congreso Nacional estaría estructurando nuevamente el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral a través de las reformas electorales Olman Ucles usted con los detalles Gracias compañeros en el estudio y es que hay plazos fatales apenas menos de 12 días para que se puedan hacer reformas constitucionales en relación al funcionamiento del Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral Doctor Augusto Aguilar cuéntenos qué tiene que suceder esta semana efectivamente en estas semanas pocos días que faltan para que termine esta legislatura tienen que hacerse aquellas reformas constitucionales que se necesitan para poder reformar el sistema electoral me refiero específicamente a la forma de integrar el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas tiene que reformarse en esta legislatura la institución para ser ratificada en el próximo mes de febrero Ahora bien un tema que ha entrampado el engranaje político del país es la polémica que genera el tema de la segunda vuelta ¿Necesita Honduras la segunda vuelta? Necesita Honduras la primera vuelta claro lo han exigido no sólo las fuerzas de oposición o los partidos que están haciendo esa petición y con los mismos organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea desde hace más de cinco años han estado pidiendo que se haga o que se establezca la segunda vuelta en Honduras para evitar las crisis en cada proceso electoral Puntualmente el Partido Nacional prácticamente domina la intención de voto en el Congreso Nacional si no se aprueba el tema de la segunda vuelta ¿qué sucede en Honduras? No nos queda ninguna duda que continuarán las crisis después de cada proceso electoral por la falta de un apoyo por lo menos del 50% para el que resulte electo presidente de Honduras Gracias Él es el doctor Augusto Aguilar experto en temas electorales compañeros con este informe retornamos a los estudios de hoy mismo Lo último de noticias lo tiene Erlin Martínez en la zona norte del país adelante Erlin Muchas gracias Cindy Valeriano nos encontramos en la colonia Valle de Sula número 1 en el sector de la López Arellano donde se reporta la muerte o el hallazgo de una persona en un río de aguas negras aquí un crique esta persona que había desaparecido en este sector de Choloma Cortés ya ha sido identificado como Franklin José Pineda Zúñiga de 20 años de edad quien aparentemente murió con arma blanca de acuerdo a la información que se maneja preliminarmente se encuentran aquí las autoridades de la policía militar del orden público así como la policía preventiva y algunos familiares de esta persona que ya ha sido identificada repetimos como Franklin José Pineda Zúñiga de 20 años de edad este pues ha sido encontrado muerto en los bordos del río Bejuco en la colonia Valle de Sula número 1 pues ya se había reportado desaparecido repetimos esta persona hace unos días pues ya también hay mucha alarma por parte de los vecinos de este sector que están sorprendidos porque aquí cerca hay un campo de fútbol a divertirse las personas aquí pronto pues encontraron la noticia que había una persona muerta acá en los bordos del río Bejuco donde corre aguas residuales de este sector ya pues las autoridades de medicina forense están en camino para hacer el levantamiento respectivo de este hombre que aparentemente murió a causa de heridas de arma blanca pues de momento pues esto es lo que les podemos informar desde la zona norte del país estaremos pendientes de más elementos de las autoridades de la forense así como la dirección efectúe el muchas gracias Orlin y un accidente de tránsito se registró hace algunos instantes en el anillo periférico las policías motorizados impactaron con un vehículo turismo cuáles fueron trasladados a un centro asistencial después de sufrir graves lesiones en este accidente de tránsito en el anillo periférico excelente moris bien 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 manolo y este día le han dado el último adiós al empresario y político Jaime Rosenthal todos los familiares amistades han acudido al sepelio del reconocido empresario banquero y político Jaime Rosenthal Oliva quien murió ayer en una clínica privada allá en San Pedro Sula después de que tenía problemas de salud él fue ingresado de emergencia a este centro asistencial privado para la atención respectiva sin embargo pues murió en horas de la mañana de ayer sábado Jaime Rosenthal fue enterrado hoy en el cementerio Jardines del Recuerdo recordemos que él fue ex vicepresidente de Honduras y empresario fue sepultado hoy como les indicamos en San Pedro Sula y las exequias fueron celebradas en el templo religioso judío sinagoga Maguendavid donde participaron decenas de personas empresarios y políticos dieron el último adiós a don Jaime quien falleció ayer a los 82 años a causa de un infarto la iglesia católica también tiene una reflexión en relación a las muertes múltiples que se han registrado en las últimas horas en el país gracias compañeros en estudio y para abordar este tema del recrudecimiento de la violencia el padre José Antonio Chavarría nos invita a una reflexión padre que se puede decir de todo esto bueno yo creo que primero es consecuencia de la lejanía de Dios hemos sacado a Dios de nuestros corazones de nuestras vidas hemos permitido que nuestro corazón se llene únicamente con las cosas pasajeras con las cosas del mundo además es parte de todo un ambiente social que está ahí caliente difícil es decir mucha inconformidad mucha molestia muchas situaciones muy difíciles mucha hambre mucha inseguridad son muchas cosas las que hay en medio de todo esto pero sobre todo insisto que lo más importante o lo que pienso que es la causa inicial de esto es sacar a Dios del corazón de todo la invitación puntual entonces a la sociedad hondureña ¿cuál sería el caso? yo creería que tenemos que buscar caminos de comunión caminos de encuentro tenemos que poner al Señor a Dios al centro de nuestras vidas y de manera especial eliminar es decir toda aquella idea de división porque una de las cosas que tiene más dañadas a nuestra sociedad es la división tenemos una sociedad dividida y eso es triste porque donde hay división es la presencia del enemigo todo aquel líder político o aquel que fomente la división efectivamente no debería de tratar de liderar los caminos de nuestra nación gracias es la opinión del sacerdote católico José Antonio Chavarría compañeros con este informe nosotros retornamos a los estudios hoy mismo y en otra información el ministerio público ha dado a conocer a través de un comunicado que la unidad de muerte violenta del Bajo Aguán obtuvo una sentencia condenatoria contra Armando Rodríguez Ulloa por el asesinato de los campesinos Armando Ulloa ha sido sentenciado a una pena de 42 años de reclusión es decir 21 años por cada asesinato en perjuicio de Sergio Amaya y Rulvin Villera de acuerdo a los hechos probatorios el 17 de agosto del año 2010 en la carretera que conduce de Tocó hacia el desvío de la comunidad de Braulio muy cerca de la aldea Panamá viajaban en un vehículo los ciudadanos Víctor y el señor Sergio también acompañado de Rulvin Villera que fueron asesinados por este señor las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto están en noticieros hoy mismo síguenos en twitter arroba hoy mismo CSI y los invitamos a que ustedes sigan informándose a través de nuestras redes sociales de manera permanente en twitter facebook instagram usted nos puede seguir para estar enterado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional con esto despedimos Manolo así es usted pendiente también de la programación de TRI y los extras informativos además a las 8 de la noche el licenciado Edgardo Melgar su programa 30 a 30 este es el resumen de noticias autoridades de seguridad confirman hoy que las dos masacres ocurridas en la capital una en Villanueva el pasado jueves con 5 muertos y otra hoy en el carrizal con 4 fallecidos están vinculadas y hasta el momento no hay detenidos hasta la fecha se registran 5 masacres con un total de 18 muertos el cardenal de Honduras Oscar Andrés Rodríguez lamentó hoy las muertes violentas de jóvenes en el país y aseguró que estas ocurren porque la juventud no conoce a Dios además destacó que si no se conoce a Dios no se puede saber el verdadero amor a la vida y por qué terminar así porque no se conoce a Dios al menos 48 personas muertas y 70 lesionadas han dejado los accidentes de tránsito en 2019 informaron hoy las autoridades de vialidad y transporte en su mayoría por la imprudencia de los conductores y de última hora menor de dos meses de nacida fallece en el Instituto Hondureño de Seguridad Social víctima de un accidente de tránsito producido en la primera calle 12 avenida de San Pedro la hija del presidente Trump se encuentra entre los posibles nominados para el puesto de director del Banco Mundial incluyendo la ex embajadora de la ONU Nikki Haley este fue el resumen de noticias del Banco Mundial de la Iglesia 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 Saludos cordiales y bienvenidos a la decimoprimera edición de su programa Rey de Copas de la Iglesia de la Iglesia